hola amigos cómo está a la felipe y yo me siento guau que bien me siento hoy 38 libras en 41 días y sinceramente le digo que me estoy sintiendo increíble tengo mucho 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 todavía que caminar en esta lucha contra la obesidad pero por lo menos creo que ya tengo un buen empiezo si quieren seguirme en mi dieta el enlace está aquí arriba suscribirse al canal ahí vas a ver mis niveles y todo y tengo una aplicación bien bonito que muestra un montón de cosas bueno también quiero decirle que muy pronto voy a estar transmitiendo desde honduras no sé el día exactamente pero pronto vamos a estar desde honduras y el programa va a haber prácticamente tres diferentes programas a la semana con cosas bien interesantes y van a estar siguiendo mi vida prácticamente yo creo que es muy bonito porque yo estoy metido en tantos proyectos allá conociendo tantas personas y haciendo tantas cosas que ustedes van a poder estar allí conmigo que no hay lo que sean de suscritos del canal que también ha sido como 500 personas lo siento mucho pero gracias a ustedes por seguirme siempre este es la sección 2 la parte 2 de respuestas entonces vamos a empezar lo que yo pienso sobre los haters es esto claro ellos son odiadores entonces yo pienso que los odiadores saben quién odian ellos a ellos mismos ellos odian a ellos mismos entonces como ellos odian a ellos mismos ellos tienen que odiar o mostrar odio para otras personas entonces mi opinión sobre ellos siempre va a existir haters en youtube es bueno que se va a hacer pero sabe que no les haga caso porque yo he aguantado haters por mucho tiempo pero aquí sigo y usted también puede seguir no les haga caso a mí me encantan los videojuegos me encanta bastante lástima que no tengo mucho tiempo para poder jugarlos pero me me encanta me encanta un montón de videojuegos yo recuerdo que una vez me habían viciado con el de 007 con los diferentes 007 y nunca pude terminar los niveles pero philip mi hijo los termino todos él tiene un montón o no de juegos del xbox bueno él tiene el xbox usted tiene el playstation 3 y el wii era de philip y se lo regaló a brandon entonces tenemos los tres y hay un montón de juegos y nos encantan los videojuegos bueno mira esta pregunta muy fácil para contestar porque lo más lindo que me ha pasado a mí en este tiempo de youtube es las personas que yo he conocido los amigos que yo he hecho porque realmente hay ciertos a personas que yo me he acercado a ellos y no son gente famosos todos no cree que es que web son personas que a veces tal vez ni siquiera tienen suben videos pero hemos hecho amistad nos hablamos por skype conocía falcón y que es mi amigo también y nos hablamos mucho yo yo he conocido personas bellos pero bellos internamente aquí en youtube y realmente eso ha sido lo mejor que me ha pasado bueno yo edito mis videos con imovie yo he probado otros programas incluso programas super grande con editores muy fuertes y todo y la verdad es que con imovie para lo que yo necesito es suficiente y y hay muy bien es un muy buen programa lástima que tenés que tener un mac para poder hacerlo pero es sencillo me salió gratis porque viene con la computadora y es lo que yo ocupo y yo lo recomiendo a todos si tienen acceso a un mac bueno yo soy amante de la música a mí me encanta la música no importa qué género es para mí la música es un arte es una manera de comunicación más fuerte que existe y si usted miraría mi ipad o mi iphone prácticamente dónde está todo mi música usted va a ver todo tipo de música y a mí me encanta la música de los ochentas y es que en los ochentas fue cuando yo era joven yo estaba en el colegio y cuando uno es joven es cuando esa música más pega y le voy a contar un secreto unos psicólogos hicieron un estudio y dicen que la música que uno escucha a los 14 años es la música que va a quedar contigo hasta el resto de tu vida esa era de 14 años cuando realmente usted como que se graba en el cerebro el tipo de música que te gusta y yo a mí también me encanta por ejemplo el grupo journey journey me encanta y grupos así en música cristiana me encanta switchfoot y grupos de ese tipo entonces como le digo me gusta el jazz me gusta todo tipo de música y yo soy amante de la música y tengo yo creo que nueve mil o diez mil canciones en mi ipad yo no siento que soy reconocido yo sé que hay cierta cantidad de gente que mira mis vídeos pero si este mundo es muy grande los países latinos son muy grandes y muchos latinos y no no me siento reconocido pero tampoco no ando buscando eso claro yo quiero conocer la cantidad de gente que pueda quiero que mucha gente mira mis vídeos pero nunca he pensado de eso de ser conocido ahora llegar a este punto donde si estoy si me ha costado ha costado mucho trabajo yo recibo correos de personas que dicen ay felipe yo quiero que yo quiero tener más suscriptores o yo quiero que más gente mira mis vídeos pero solo han subido tres vídeos o cinco vídeos o diez vídeos amigos yo subí 330 vídeos en un año esto ha sido un trabajo muy muy duro llegar hasta este punto y ojalá que un día más personas me conozca porque yo quiero conocer más gente pero no estoy con esa mentalidad de que soy una persona reconocido ni nada de eso rápidamente yo quiero decirles que no sé de dónde salió esta noticia pero yo no voy para el salvador yo voy para honduras no el salvador no sé quién empezó eso pero me han mandado hasta correos yo voy para honduras conozco el salvador muy bello pero yo voy para honduras buena pregunta es esta qué opinó yo sobre el ateísmo esto es lo que yo pienso con toda sinceridad aunque los ateístas nunca lo van a decir pero el ateísmo es como una religión solo que ellos no creen ok y lo que le puedo decir es que los ateos son personas que tienen mucha fe tienen más fe que en mí tienen más fe que los religiosos porque hay que tener una fe muy grande en creer nada en creer en nada yo respeto a ellos un 100% tengo amigos que son ateos y nos llevamos súper bien y ojalá que más gente lo respetaría a los ateos y ojalá que los ateos respetaría a la gente que cree en Dios pero como yo repito hay que tener una gran fe para no para creer que no existe Dios bueno yo contesté este en mi primer vídeo pero lo voy a volver a contestar para que estén seguros y sepan mire yo tengo cuatro hijos tres son de mi primera esposa que no duró mucho pero tuve los hijos seguiditos y Brandon es con Olga mi segunda esposa yo tuve como cuatro años con mi primera esposa y he estado 18 años algo así con Olga con mi segunda esposa entonces Brandon es de Olga y los primeros tres es de mi ex youtube para mí es una ventana al mundo que hasta ahora no ha sido cubierto con cortinas y con humo y con cualquier cosa que vaya a cubrir la verdad cuando usted mira televisión la televisión usted usted tiene que escuchar ya los programas producidos y lo que permiten decir no decir pero hasta ahorita YouTube por lo menos usted puede saber la verdad de muchas cosas y es una ventana de comunicación hacia el mundo si ahora me está pasando eso no mucho porque estoy aquí en los estados pero estuve en Carolina del Sur como un estado que queda como cuatro horas de aquí y estábamos en un restaurante estaba con mi mamá estaba con Stephanie y de repente una familia se levantó y vinieron donde nosotros y dijo ay yo quiero conocerte que yo miro tus videos y eran norteamericanos y yo dije wow que bárbaro y no recuerdo y empezaron a hablar de un video ellos que yo había hecho no recuerdo cual era pero si ellos estaban emocionados por verme a mí pero si eso me pasó una vez y si cuando visitamos con mi banda a ciertos lados hay personas que dicen me gusta tus videos así pero no son muchos pero son pocos la poca memoria que yo tengo de eso es que yo le dije casémonos te amo casémonos yo creo que fui muy directo en eso pero no recuerdo si yo hice algo especial o no es increíble es que lo voy a contar algo yo yo tuve un derrame cerebral cuando yo tuve tenía 25 años y yo tengo mucho de mi memoria borrado estuve varios meses bajo terapia en el hospital casi me muero entonces hay cosas que yo no recuerdo realmente y pero no 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 recuerdo no creo que fue algo tan espectacular yo creo que yo le dije te amo quiero ver el resto de mi vida contigo que hacemos algo así bueno la razón que yo no me preocupo por mi imagen ante la cámara es porque yo no quiero que a mí me acepten por por alguien que yo no soy yo quiero que sepan quién es felipe tyson como yo me miro ustedes me han visto bien vestido me han visto así en playera camiseta me han visto con el pelo todo hecho paste me han visto de todas maneras y es que así soy yo no quiero arreglarme solo cuando me voy a poner enfrente de ustedes yo ha sido una persona y yo soy así en la vida real que mis amigos yo quiero que me acepten como yo soy como físicamente eso no debe importar nada para mí lo que importa es la parte de adentro y esta es una muy buena pregunta porque yo sé que hay personas que se preocupan mucho por su imagen ante la cámara pero yo no porque yo quiero que ustedes miren dentro de mi vida y si yo saldría como otra persona enfrente de la cámara realmente yo estaría fingiendo una vida que no es real eso de pensar en la comida le digo que al principio no bueno era duro era duro porque yo soy yo soñaba con el doctor pepper con la bebida porque yo estaba tan adicto al doctor pepper pero después que pase como 15 a 20 días en la dieta es increíble como el cerebro y el estómago está conectado porque ya el hambre que yo sentía lo seguí sintiendo solo que ya esa sensación me empezó a gustar porque yo sentí que ese hambre se iba a convertir en perder libras el cuerpo nosotros nos podemos acostumbrar a muchas cosas y la verdad que creo que el secreto de todo y si todo el mundo lo haría yo creo que podría adelgazar es siempre andar agua agua porque si sentís algo que hay como un vacillito bebete unos tres tragos de agua y por lo menos por el rato te va a calmar lo de huevo tu amor realmente si yo entiendo bien ses león miró uno de mis vídeos que yo había hecho hablando de huevo pero al principio fue en marzo y yo no sabía quién era huevo yo mire un vídeo de él y mire que lo habían trolleado por no sé qué cosa entonces yo hice un vídeo hablando bien de él porque la verdad es que me gustó mucho su vídeo y yo creo que ese león le dijo a huevo mire este vídeo entonces de repente recibió un mensaje de huevo y él me hizo una publicación en facebook y de ahí empecé a conseguir bastantes suscriptores en un lapso de varios días y de repente él me puso en su cajita recomendado me tuvo allí como tres meses y eso levantó mi canal bastante pero creo que fue a través de ser león si yo recuerdo bien yo tengo que ir a honduras pero no solo a honduras pero a nicaragua a costa rica a varios lados y es por el trabajo que yo tengo con la fundación es que ustedes me han visto aquí en frente a la cámara y todo piensa que yo no trabajo pero si trabajo lo que pasa que mi trabajo por los últimos tres años ha sido viajando visitando fundaciones y todo aquí en los estados unidos tratando hallar dinero para nuestra fundación en honduras pero ahora me toca trabajar en honduras y yo he explicado varias veces y todo ciertas razones porque yo no había ido pero ahora sí me toca irme para allá y trabajar con la fundación que mi papá empezó él ya tiene cuatro años de haber muerto pero mi mamá está allá y ella no está necesita ayuda entonces para allá vamos bueno yo hablo español porque yo nací en costa rica viví todo mi niñez en nicaragua mi adolescencia en honduras viví también en mérida méxico un tiempo en puerto rico un tiempo en varios países no tengo sangre latina dentro de mí mis papás son de norteamérica pero yo no conozco mucho de los estados unidos porque toda mi vida yo lo he vivido en centroamérica y si yo hago vídeos en inglés yo tengo mi canal en inglés que se llama phil home en la descripción está el enlace si lo quieren visitar no sé si es porque yo amo a mac y yo soy super mac y me gustan los productos de apple pero la verdad es que hay tantas tabletas que han salido y hay buenas tabletas que han salido pero yo quedaría con el ipad porque son 500 mil 500 mil aplicaciones que haya para el ipad esa es una barbaridad 500 mil todo lo que usted quisiera hacer en este mundo lo haya en el ipad puede ser que hay otros con un poquito mejor resolución o lo que sea pero recuerde que ya va a salir el ipad 3 y lo están anunciando como mejor que hd que yo ni siquiera sé lo que significa eso entonces ellos siempre están mejorando sus productos y yo si tú si tienes el dinero que sea el ipad ahorita hay bastantes teléfonos muy muy buenos excelentes teléfonos pero el problema que existe que muchas empresas sacan un producto y después no le dan seguimiento y eso ha pasado con muchos teléfonos tal vez porque las ventas bajaron o lo que sea y lo que si ha sido el teléfono que ha seguido subiendo 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 siempre ya con nuevas versiones y nuevos teléfonos y todo es el iphone entonces si yo yo tengo mi iphone aquí con mi cubridor de language birds y yo no lo cambio para nada pero cada uno tiene su gusto y como les digo hay muy buenos teléfonos pero yo me quedo con con el iphone buena pregunta mire yo a mí me gustan los dos equipos yo he estado en madrid viendo real madrid jugar contra malaga mire a barcelona en vivo jugar contra real sociedad pero mi esposa es barcelona o esa mujer es fanática barcelona increíble entonces para mejor no tener problemas en la casa voy a decir barcelona bueno mira esta pregunta que interesante es porque mucha gente busca la felicidad y a veces piensa que va a ser feliz si se va para cierto lado pero yo que he viajado mucho me he dado cuenta que no es el lugar que lo hace feliz a uno pero es con quien uno está y yo recuerdo una vez que cuando me casé con mi esposa ella me dijo amor no importa si nos quedamos en la calle y tenemos que dormir bajo de un puente ahí voy a estar con vos y la verdad es que esas palabras yo nunca lo voy a olvidar porque eso me hace sentir de que la felicidad de ella es estar conmigo y mi felicidad ahorita es estar con ella y estar digamos a donde está mi hijo brandon si me hacen falta mis otros tres pero ellos ya están grandes ya tienen 22 años y muy pronto vamos a estar todos juntos pero yo estoy feliz a donde está mi familia y mientras yo estoy con ellos yo creo que no importa que país del mundo sería yo voy a ser feliz si no los tendría creo que podría estar en el paraíso y yo no sería feliz bueno yo lo que opino que van en un camino de destrucción es lo que pienso yo porque esas dos cosas son adictivos y si desde tempranos ya logran a tener una adicción va a ser muy difícil para dejarlo ya de adulto yo recuerdo mi papá diciéndome una vez que si me miraba con un cigarro en la boca me iba a reventar la cara con todo y cigarro o sea una cerveza o lo que sea tal vez por eso la cerveza a mí bueno la verdad es que odio el sabor de la cerveza no lo puedo ni siquiera oler pero si es una situación bien triste para ver jóvenes que empiezan a hacer eso y si ya son mayor de edad hombre es la vida de ellos pueden hacer lo que quieren pero si son menor de edad y lo están haciendo por eso aquí en los Estados Unidos hay leyes muy estrictas contra eso incluso si una tienda vende a un menor de edad ellos van presos y sería bueno que eso pasaría en muchos lados verdad porque ya mayor de edad pueden hacer lo que quieren pero menor de edad hay que cuidarlos cuando yo empecé youtube yo jamás jamás pensaba que yo iba llegar a llegar a casi tres millones de vistas en un año cuando pero la verdad es que mi meta es tan grande que yo todavía no siento que he tenido éxito y no es egoísmo ni nada de eso yo sé que mucha gente quisiera haber tenido esta cantidad de vistas en un año pero yo siempre pongo mis metas bien altas yo trato de poner mis metas a un punto que es casi imposible para lograr porque así si los logro me siento muy 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 bien entonces si yo siento muy satisfecho con todo lo que ha pasado hasta ahorita pero todavía yo siento que me hace falta mucho para poder llegar hasta donde yo quiero estar todo este año yo usé AT&T que para la persona normal es súper bueno no hay ningún problema más o menos 512 a un mega de subida 6 mega de bajada pero como yo subo tantos videos a YouTube me estaba haciendo muy lento entonces yo cambié a Xfinity que es de Comcast y la verdad es que Dios mío que yo podría haber tenido eso desde antes ahora yo tengo 49 bueno 50 megas de bajada y 5 megas de subida y ahora un video que pesa 100 megas Dios mío lo sube en segundos es una cosa increíble 30 40 segundos no sé cuánto entonces lo que yo estoy utilizando es Xfinity bueno amigos este ha sido el final de parte 2 de respuestas falta una parte todavía entonces tal vez mañana o pasado lo voy a subir y al final va a ser como 100 preguntas verdad en total que he contestado ojalá que eso le haya salido sacado de duda a cualquier cosa que tal vez estaban pensando gracias amigos por seguirme ay que felicidad la vida los quiero mucho a todos bye bye aboneo adios aboneo 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 aboneo